buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer mateo 20 del 1 al 16 porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día les envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo y también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo y ellos fueron salió otra vez cerca de las horas sextas y novenas e hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima halló otros que estaban desocupados y les dijo porque estáis aquí todo el día desocupados le dijeron porque nadie nos ha contratado él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde el postrero hasta los primeros y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario al recibir lo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han de trabajar una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga el calor del día él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conveniste conmigo un denario toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero como a ti no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes envidia porque yo soy bueno así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son los llamados más poco son los escogidos este versículo nos ayuda a entender varios aspectos del corazón del dueño de la viña como ese gran corazón y cómo busca la gente para que trabaje con él sin importar la hora ni la cantidad de tiempo de trabajo mire amor puro por ayudar y servir pero también nos habla del corazón de que muchas veces tenemos los seres humanos cuando nos dan una oportunidad aceptamos un convenio pero si vemos que alguien más les trae un beneficio y ojo que no es que ni siquiera se esté pagando con nuestro dinero es el dueño del viñedo que estaría perdiendo por pagarle a alguien lo mismo pero por menos trabajo a veces la envidia de nosotros en la vida nos hace perder de vista las oportunidades que dios nos ha entregado a cada uno pero lo más importante de esta parábola mire es lo que está hablando como es el reino de dios dios nos está buscando incansablemente de día de noche para que lo aceptemos y que no importa si nosotros lo comenzamos a seguir desde jóvenes o ya a punto de morir nosotros decidimos seguir a cristo es prácticamente un regalo igual para ambos ya sea el que comenzó de joven o el que está a punto de morir es un regalo para alguien la diferencia es que el que empezó a temprana edad también goza los beneficios del espíritu santo en su vida y por ende es posible que deje un legado porque conoce la palabra de dios y la experimente en vida propia sin embargo el que acepta jesús también obtiene el cielo y la eternidad pero se perdió el gozar la comunión diaria con jesús y poder tener una vida mucho más tranquila y llena de gozo y de paz así que sin importar en qué etapa estamos es importante aceptar a cristo como nuestros salvadores mire y constantemente ser agradecidos por ese regalo que sin merecerlo fue otorgado mire a todos sólo por creer en jesús y por el otro lado también es una gran lección para nuestro corazón para que todo aquello que nosotros emprendamos en la vida lo alejemos de la envidia porque la envidia destruye mire al final nos hace un daño y nos termina desenfocando de lo que realmente es bueno para nosotros si nos toca trabajar y aceptamos hacer las cosas bajo esos términos lo que nos toca es ponerle la mejor de las ganas la mejor actitud y seguir trabajando aportando sirviendo como que si lo hiciéramos para el mismo jesús vamos a orar padre te damos gracias te pedimos perdón por nuestros pecados señor jesús te damos gracias padre porque sin merecerlo nos has aceptado no importa en qué momento de nuestra vida has llegado a nuestra a nuestra vida señor te damos gracias por eso te damos gracias por esa oportunidad te damos gracias por poder tener esa comunión contigo diaria señor te bendecimos en el nombre de cristo jesús amén y todo así Gracias por ver el video.